Bueno Camacho, después de varias semanas convalecientes, después de ese golpe en la mandíbula, ya por fin empiezas a entrenar con el grupo, con los compañeros, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? La verdad que bastante contento, ¿no? Las primeras tomas de contacto, sobre todo con el campo, porque venías haciendo trabajo en el gimnasio y en el campo, pues bueno, eran las primeras tomas de contacto y la verdad que eso, contento por el hecho de otra vez retomar el trabajo con el preparo físico con Rubén y bueno, las sensaciones, el primer día de cansancio sobre todo, pero son normales, ¿no? Después de casi un mes de paro en las piernas, pues bueno, siempre cuesta un poquito de trabajo arrancar. ¿Cómo está haciendo el equipo? Ha llegado Flere para también ocupar un pecho en la portería, actualmente quinto clasificado, muy cerquita del play-off. ¿Cómo has visto al equipo en este mes que ha estado fuera del terreno de juego? Pues bueno, la verdad que el trabajo que se está haciendo yo creo que es el idóneo, ¿no? Hemos tenido algún partido, sobre todo el de casa contra el Córdoba B, y bueno, el partido de Ajeciras se perdió, pero yo creo que el equipo dio muy buena imagen, se podría haber sacado algo positivo, pero el fútbol es así, ¿no? Y bueno, el otro día en casa contra el Coria, la verdad que el equipo respondió bastante bien, ¿no? El equipo apretó sobre todo la segunda parte, y bueno, el otro día fue el 1-1, ¿no? Es complicado fuera de casa sacar un punto y más de la forma que el equipo lo consiguió, pero yo creo que el equipo, como hemos dicho antes, está trabajando bien. Es la línea a seguir, y bueno, es el primer año en categoría nacional, y tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Trabajando día a día para salgar los objetivos el domingo. ¿En qué estás consistiendo principalmente tu entrenamiento? Ya te vimos contra el Coria antes del partido realizar un poco de carrera continua. ¿Cuál estás haciendo el principal trabajo con González? Sí. Con González, pues mira, ahora mismo lo poco que podemos hacer es bloquear y ir cayendo, tomando otra vez sensaciones, ¿no?, de cara a la portería y poco más, porque tampoco tengo todavía el alta de poderme meter con el grupo, ¿no?, para que no haya, no exista ningún tipo de contacto en la zona fractura, pero bueno, retomando otra vez el contacto con el balón y las caídas y demás. Esta semana llega el Betis Deportivo, segundo clasificado, otro de los filiales, todos los equipos llamados también a estar peleando por los playos de ascenso. ¿Qué esperas del partido del domingo? Pues equipo complicado, ¿no? La verdad es que lo he visto varios partidos en el canal de ellos y me parece un buen equipo, ¿no? Lo está demostrando la clasificación. Creo que va a ser un partido muy complicado. Chavales que apuntan a estar en el que quieren jugar, ¿no?, en primera en su equipo. Y bueno, nosotros yo creo que tenemos que seguir la línea, ¿no?, que venimos en estos, sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no? El equipo está demostrando que puede estar arriba, que nos tiene rival cuando hacemos nuestro fútbol y trabajamos como equipo, ¿no? No pudiste jugar el partido frente al Coria, pero ¿cómo viviste ese partido, el ambiente de la juventud, la proximidad del público? Va a ser muy importante también el papel de la afición el próximo domingo frente al Betis, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos que aprovechar ese hándicano de la juventud, ¿no?, que tiene la grada allí pegada, ¿no? Y la gente, pues, quiero o no, las tenemos más cerca. Y bueno, yo lo pude disfrutar desde la grada, ¿no?, allí con Rubén que vi el partido y la sensación que tenía desde fuera era esa, ¿no?, que la gente, al estar tan cerca, pues, empuja al equipo. Y la prueba de ello que fue el equipo se lo comió la segunda parte al Coria, ¿no?